¿Cuál es el apoyo que el Ejército da en materia de seguridad? Para que estén conscientes y que cuando se requiera, cuando sea necesario, estemos cerca. Y que yo comulgo mucho con eso. Yo creo que si en algo podemos garantizar mejor la tranquilidad es unidos, coordinados, y con la participación del Ejército. Le dio mucha importancia, vino el secretario de gobierno, vino Monro de Seguridad, vino el procurador, estuvieron los presidentes municipales, interesantísima la situación, duró aproximadamente una hora y media, se tuvo que regresar el gobernador, venía nada más ese propósito, pero indicativos muy buenos. Señor, hoy cumple en el primer mes de gobierno. Hijo de la, bien, muy bien. Yo quiero aprovechar ahorita para hacerle a la gente la adhesión y la comprensión que ha tenido a propósito de la edición económica que prevalece. Ya la cuestión de carácter económica, en la forma en que nos dejaron la administración pasada, ahí quedó. Yo estoy viendo la forma de cómo resolver la situación. Ya van 30, y desde aquí les recuerdo a todos los funcionarios, son 100 días. El que no resulte en la situación de la depositada de la confianza, algunos pudiéramos cambiarlos, pero otros quizás se tengan que ir.